...extrasensoriales y logremos el objetivo que nosotros tenemos que lograr Rompamos todas esas cadenas de maldición por medio de ayudas espirituales Ayúdate que yo te ayudaré Yo soy Sebastián Santeiros, no me canso de repetirlo No tengo una frente que dice miente, roba, estafa, engaña No he venido a prender incienso en el altar de la mentira No he venido a hacerme rico con un pueblo pobre Mas he venido a ayudar al necesitado y a brindar este conocimiento que yo tengo Para que salgamos adelante Recuerden queridos hermanos que este es el mandato y el sagrado deber Que Dios me ha encomendado guiar, orientar y ayudar a todos mis hermanos Que me oyen, me ven o me sienten en todo Colombia o en esta hermosa tierra casanareña Hermanos míos, a todos ustedes que me llamen Les voy a entregar una ayuda espiritual a larga distancia O pueden venir a mis sedes porque tengo sede acá en el casanare también Tengo sedes en Cali, tengo sede en Medellín, en Bogotá ¿Quieren saber más de mis direcciones? Entonces búsquenme y conozcan mis direcciones en internet www.sebastiansanteiros.com Santeiros con idea iglesia Hermanos queridos, no doy mi dirección por estos medios Y respeto a todas aquellas personas que la dan porque trabajan diferente Pero yo no las doy porque me gusta trabajar a mí en lo personal A puerta cerrada Todos los dedos de la mano no son de la mano No son iguales pero son de la mano, perdón Por eso queridos hermanos, no todos trabajamos iguales En la viña del Señor hay ovejas buenas y hay ovejas malas En este campo espiritual hay ovejas buenas y ovejas malas Personas que a ustedes les prometen que le van a dar solución a su problema Y mentiras, juegan con ustedes, con su economía, con su suerte, con su fe, con todo Y no le dan solución Y no le dan solución